Vamos a tomar una escritura Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a leer versículo 12 Estamos enfocándonos en el mensajero Capítulo 2 de Apocalipsis versículo 12 Dice así Escribe el ángel de la iglesia en Bérgamo El que tiene la espada aguda de los pilos dice esto Vamos a orar un momento Señor Jesús Queremos darte gracias Por darnos Señor Un día más para estar reunidos alrededor de tu palabra Tú tienes el control de todas las cosas Y Tus planes son grandes para con el ser humano Pero depende Señor El anhelo, el deseo La expectativa que tenga cada creyente Tú respondes al clamor de cada uno De eso estamos ciertos Señor Por lo tanto te damos gracias Porque sabemos que hoy mismo Tú estás respondiendo a la expectativa Y el deseo de cada creyente No puedes ir más allá del deseo de cada persona Dice que Gracias Señor por cada creyente En los cuales Tú puedes hallar Un deseo de ti Señor Con anhelo de tu guianza Entonces con gran ánimo Y con expectativa Vamos a tomar tu tiempo Este tiempo en tu palabra Señor Jesús Te agradecemos por darnos la oportunidad Amén Dios los bendiga Aleluya Gloria a Dios Entonces vamos a Estamos entrando o no A lo que es este edad de Pérgamo A mirar verdades que Tuvieron que ver Con la iglesia Como es que la iglesia fue sumergida Hasta este día que hemos llegado a una condición Tan tremenda que la Biblia declara Tan terrible Donde Jesús es echado fuera de la iglesia Y bueno la gente no cree eso No siente así Y no lo ve así Pero Dios que sabe como son las cosas Él dice que Él está afuera Y buscando que alguien Le abra la puerta de una manera personal Entonces ¿Cómo es que llegó esta condición? ¿No? Cuando se abrieron los 7-6 Y no se enfocaron ¿No? ¿Cómo es que la obra de Dios Fue desenvolviéndose Y también Y respondiendo al ataque del enemigo Que tomó lugar estos 2.000 años Entonces ¿Cómo nosotros podemos Beneficiarnos de esto? Solo hay una manera de venir A la palabra de Dios en esta hora Para ser beneficiados Y fue en cada hora siempre Siempre En cada tiempo Cada vez que Dios hizo una obra Solo había una manera de poder venir Hacia Él Muchos En cada tiempo que Dios Obró Que Dios hizo su obra En cada tiempo Pues muchos captaron la unción Pero no buscaron Moverse De acuerdo Al plan de Dios De acuerdo a la forma En la que Dios Lo había establecido Nada más Confiados en su propia prudencia Y de esa manera Uno camina hasta cierta parte Del camino Pero no como debe ser Entonces ¿Qué sucede? Queremos nosotros Mirar Por la palabra de Dios La forma en la que este día Nosotros debemos Afrontar la vida cristiana La forma en la que nosotros Debemos presentarnos Porque hay una manera Cuando usted entiende Que tal vez va a hacer Una presentación En algún aniversario O en cualquier situación Usted se prepara para eso Y sabe con qué prepararse Para esas cosas Tal vez hasta su manera De vestir Usted sabe Si le dice Vamos a ir a trabajar Usted sabe la manera De vestir Tal vez Si vamos a ir a una reunión Y todo por el estilo Entonces Es lo mismo En este día La palabra de Dios Va a destellar Pero de la manera correcta Porque hubo Cuatro unciones Que se movieron A través de estos dos mil años En la manera de la primera edad Era bajo la unción De león Entonces bajo la unción Del buey Y luego bajo la unción Del hombre Entonces bajo la unción Del águila En este día Y Es ahí donde nosotros Queremos mirar Porque en este día Te da cuenta Como Dios abrió La palabra de Dios Como Dios lo abrió Queremos mirar Y Dios lo abrió De la manera que Él sabe que nosotros Necesitamos Cuando Dios le dijo Al profeta Que entrara a Apocalipsis Él entró a las siete edades De la iglesia Y él entendió Automáticamente Apocalipsis 2 y 3 No es toda la revelación Vienen en camino Los siete sellos Él sabía que vienen en camino Y entendió Que eso está conectado Con el libro de Daniel Y dijo voy a predicar El libro de Daniel Entonces Cuando los siete sellos Se abrieron Volvió otra vez A las edades de la iglesia Para mostrar Que lo que fue abierto A las edades de la iglesia No era algo histórico solamente Sino era Aquella condición En la que iba a estar sumido El pueblo de Dios Por un trabajo Muy paciente Y malvado Del enemigo De dos mil años Entonces Como nosotros Vamos a salir de ello Miremos como Dios Le reveló Porque Dios Nos Usted La persona Hace todo lo que se le dice Que haga Entonces Y Jesús dijo Cuando hagan Lo que se les ha dicho Que hagan Pues digan Siervos inútiles Somos lo que debimos hacer Lo hicimos Entonces Siguiendo En la instrucción de Dios Nunca satisfecho Sino haciendo Y luego deseando Que más hay que hacer De esa manera Mantenerse Y Es aquí donde Estamos buscando No solamente hermanos Mantendernos No como muchos Que podemos incluso Hasta cantar Que mira El tiempo pasó Y bueno Nosotros todavía estamos aquí Como iglesita Y permanecer Y sobrevivir A muchas cosas La cizaña sobrevive Hay malas hierbas Que hasta ahorita Sobreviven Entonces El mulo No puede decir Porque todavía hay mulo No puede decir Nosotros siempre hemos existido En la tierra Por eso somos algo original ¿Se da cuenta? Y tampoco La iglesia romana Porque tiene todos Casi dos mil años No va a decir No es la verdadera Entonces nuestro objetivo No solamente Porque nos mantengamos Como religiosos Eso significa Que estamos correctos Sino que de una manera Personal Debemos desear realidad Desear Porque existe eso Solamente hay que saber Cómo Cuando usted empieza A ser instruido En cualquier oficio Al principio Es difícil Pero cuando usted Entiende cómo Oh Es tremendo Ya sea conducir un vehículo Ya sea un avión ¿No? Pues Cualquier tipo de cosas O un médico Haciendo una operación Al principio Tal vez Le entregan los cuchillos O algo Y él se asusta No yo no hago eso No es que él No puede hacer Solamente Es cuestión de instrucción Entonces cuando la gente Se interesa en ese tema Y le ponen atención Y se preparan para ello Pueden llevar a cabo Muchas cosas Que el hombre ha traído aquí A escena Lo mismo en la vida cristiana Nosotros tenemos que confrontarnos Que nosotros Dios nos llama A una realidad sobrenatural Completamente sobrenatural La misma que Jesús Dijo a sus discípulos Vosotros no sois de este mundo Entonces no está hablando Que las cosas que van a cambiar Es su cuerpo Porque ellos su cuerpo Seguían igual Lo miraban Seguían siendo el mismo Simón El mismo Esteban Pero dentro de ellos Entró otro mundo A escena Otro mundo Y es ahí donde Dios obra Porque antes que tome lugar Un mundo nuevo para nosotros En lo natural Primero tiene que tomar un lugar Un mundo nuevo para nosotros Entonces Cuando Cuando nos damos cuenta Cuando Dios abre el mensaje Y así está escrito en la Biblia Está escrito de tal manera Se da cuenta que en la Biblia No narra Escribe a la iglesia De tal sitio Que tendrá su lugar En Pérgamo Escribe al ángel Que bueno Enviará su mensaje A la edad de Pérgamo Ahí estará Ahí empezará esa edad Y bueno Abarcará tantos lugares Tantas ciudades Tanto tiempo Dios no puso tanto énfasis En darnos los datos De cómo el pueblo Iba a recibir O cómo el pueblo Iba a responder Al mensaje Que Dios iba a enviar Dios nos mostró Que su trato Era con el mensajero Y de ahí en adelante Dependía la gente Que podía entender Lo que Dios está haciendo Cuando empezaron a escuchar Unos sermones de Pablo Fuera de lo común Fuera de lo normal El mismo Pedro Despertó y reconoció Dijo nuestro amado Pablo Dios le ha dado sabiduría Y empezó a reconocer Que el ministerio Y lo que Pablo tenía Pues no era de este mundo No era algo normal No Era una obra especial Que Dios estaba haciendo Dentro de esa obra especial Que Dios había hecho con ellos Entonces Así fue con cada mensajero De tiempo en tiempo Vinieron hombres Que de una u otra manera Despertaron atención A ciertas escrituras Y ese era Dios Despertándolos No entendieron ellos Por cuanto no eran profetas Eran solo reformadores Pero Dios registró Esas cosas en la Biblia Y cuando vino el profeta Empezó a darnos los datos No solamente de los creyentes De esa edad Sino del mensajero ¿Por qué? El mensajero Era a quien Dios Le ungía Para liderar el mover Para liderar Ve usted acciones Hacia respeto a Dios Amor a Dios Fidelidad a Dios Agradar a Dios ¿No es cierto? Entonces Dios está mostrando Que es de la manera En la que quiere obrar Ese es el enfoque Igual cuando habla El séptimo ángel ¿No? Entonces nosotros tenemos Que cuando entramos a la Biblia Nos damos cuenta Que estamos leyendo El trato que Dios Está haciendo con un líder ¿Sí? El trato El trato y la forma En la que Dios va a revelarse A un líder De cada edad ¿No? Pero que nos beneficia a nosotros Porque es el mismo plan Si nosotros vamos A recibir la palabra de Dios Sin ese entendimiento Que Dios nos ven Se va a encontrar para nosotros Es para convertirnos A cada uno de nosotros En líderes Mínimo de nuestra propia vida ¿Sí? No va a quedarse usted Con la mano cruzada No Cada vez que Dios Usted va a encontrar Y va a sacar los beneficios De la palabra de Dios Y yo voy a encontrarlo a usted Por eso le digo Cuando leímos nada más El versículo 12 Dice Escribe al ángel de la iglesia El que tiene la espada aguda Dos filos Dice eso No vamos Solamente la primera parte Y es para cada edad Escribe al ángel Al ángel Al ángel Entonces cuando nosotros Miramos eso Vamos a mirar gente Con los cuales Dios se encontró Gente que tuvieron éxito Con Dios Gente que fue vencedora Contra las cosas cerradas Y tuvieron éxito Con Dios Gente que salió Del fracaso De la derrota De la miseria espiritual Religiosa Pagana No De teólogos De dogmas humanos Y pudieron Pudieron Salir a otro mundo Al mundo de Dios Donde Dios Pudo encontrarlo Donde Dios Pudo ir a tratar con ellos Y eso es Cada mensajero Cuando nosotros Lo miramos a ellos Debemos ir a la Biblia Y mirarlo Para saber Cómo Dios Trata Cómo Dios Se encuentra Qué es lo que Dios Requería de ellos Para encontrarse con ellos Qué es lo que ellos Tuvieron para Dios Visitarlo Cómo respondieron ellos Porque Dios no viene Ve usted A perder su tiempo Dios Cada vez que Dios Visitó a alguien Es porque esa persona Iba a responder Correctamente Entonces Es de esa manera Que nosotros Debemos acercarnos A la palabra de Dios Para mirar Aquellos Aquellos Con los cuales Dios se encontró Porque nosotros Estamos buscando El mismo resultado Porque en esa edad Era por inspiración Hoy es por revelación Pero Aquí hay un Un entendimiento Que debe establecerse En nosotros Según Romanos Capítulo 12 Según Romanos Capítulo 12 Dice Así Pablo Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Que vuestro culto Correcional Que presentéis Vuestros cuerpos Cada uno Su propia vida Escuche eso Y no os conforméis A este siglo Si no Transformados Por medio De la renovación De vuestro ¿Qué? Entendimiento Entonces Que comprobéis Cual sea la voluntad De Dios Agradable Y perfecta O sea Como Pablo Soltó estas verdades Que la persona misma Debería transformar Su vida Pero para transformarse Nadie lo puede hacer Si no tiene Si su entendimiento No es renovado ¿Se da cuenta Donde está el poder Del cambio? Dios ha dado los recursos Y Él está dispuesto A apoyar Cualquier proyecto De una persona De transformar su vida Cuando usted se acerca A Dios Se acerca con un proyecto Tiene que tener algo Porque fe No es algo así De suelda Y cuando usted Tiene un proyecto Claro en su corazón Nunca dijo el profeta Aceptará un no Por respuesta Porque usted sabe Que es una causa Justa, digna Que es el plan de Dios Es la promesa de Dios Es la voluntad de Dios Entonces usted No retrocederá con ello Abraham no retrocedió Porque sabía Que el que lo ha prometido Es Dios No importa si los años Pasaban Él no retrocedía con ello Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Porque de nada Nos serviría solamente Informarnos ¿No? Como debe ser Como debe ser Y para el propósito Si nosotros nos vamos Con una actitud Determinada Cuando Dios está Mostrando estas cosas Para nosotros De cómo es que Dios Se encontró con ellos Es porque Dios Está esperando ¿No? Que nosotros Vayamos a Dios Con los recursos En nuestro corazón Claros De lo que nosotros queremos Usted no puede ser Una persona vacía Con respecto a usted mismo Y eso usted no lo podrá hacer Si su entendimiento No es lavado No es re lavado Porque cuando vivimos En la esfera de este mundo Y según la corriente De este mundo No hay propósitos personales Solo uno vive Cómo las circunstancias Se den Y se deja llevar Por la atmósfera Por la influencia Por el compañerismo Por todos los dichos Por noticias Por todo eso Uno se deja arrastrar De eso ¿Ve? Pero Pablo está hablando Otra cosa Que donde está el poder De transformación Y cómo va a venir A escena Y es aquí Cuando nosotros miramos Dice Dios Cómo es que se encontró Con este mensajero Entonces dice Escribe al ángel Y cuando nosotros Queremos ver Y nos damos cuenta Que esta edad Esta edad de Esmirna Esta edad de Pérgamo Era tan terrible Si volvemos a leerlo Un poquito Para tener el concepto General de esto Dice el versículo 13 Del capítulo 2 De Apocalipsis Yo conozco tus obras ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono De Satanás? O sea, mire Mira dónde había llegado Satanás en esta hora ¿Dónde está el trono De Satanás? Pero retienes mi nombre O sea, en medio De todo eso Había gente En este caso Era Martín uno de ellos Y no has negado mi fe Y aún en los días En que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Hay ellos que están correctos Dice Que tienes ahí A los que retienen La doctrina de Balaam Que enseñaba Balak A poner tropiezo Ante los hijos de Israel Y a comer cosas sacrificadas A los ídolos Y a cometer fornicación Y también te retienes A los que retienen La doctrina de los Nicolaitas La que yo aborrezco Por lo tanto arrepiéntete Pues si no vendré pronto a ti Peleré contra ellos Con la espada de mi boca A que tiene Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Y el que venciera Le daría a comer El man escondido Y una perecita blanca Y en la perecita Escrito un nombre nuevo El cual ninguno Conoce Sino aquel que lo recibe Ahora Cuando nosotros Nosotros vemos Estas son promesas de Dios Y viene el mensaje Y nos muestra Que estas son promesas presentes Porque vamos a leer eso Más adelante En la edad de Pérgamo Cuando el profeta dice Cuando Dios se refirió A la edad de Pérgamo Porque él sabía Lo que iba a tomar lugar ahí Y era la regla Para todas las edades La promesa para todas las edades Y el desafío Para todas las edades En esta condición tan tremenda Donde Satanás Tiene su trono Donde Satanás Ya estableció su reino Hizo su reino En la iglesia No es el reino de Babilonia Es el reino de la iglesia De la edad Y Satanás Ya tiene su trono En medio de eso Dios va a encontrarse Todavía hay nacimiento falsa Nacimiento verdadera En medio de todo eso Uno de ellos era Martín Por causa de este mensaje De Martín No todos Pero hubo gente Que tenía eso Pero Dios les dice a ellos La doctrina Nicolaita La doctrina Balán Ellos no le están atacando No están dándose cuenta Aún teniendo un corazón Sincero Con lo poquito Que ellos se habían despertado Pero como es que Dios Se encontró En una edad tan oscura En una edad tan Corrupta Como la edad de Pérgamo Con el mensajero Entonces nosotros Abrimos nuestros ojos Y lo miramos a este A este vencedor Porque venció Nadie puede encontrarse Con Dios Si no es un vencedor Jesús dijo El que no puede negar Su propia vida El que no niega todo No puede ser mi discípulo Y Martín lo fue Entonces estamos viendo Un vencedor Estamos viendo un victorioso Entonces hay que saber Que mirar Y aquello que usted mira Usted terminará Haciendo lo mismo Pero tiene que poner Su corazón ahí ¿Para qué? ¿Por qué usted quiere mirar? Porque usted está interesado En un cambio De su vida Y está mirando Una mejor posibilidad Cuando usted Quiere cambiar casos Usted empieza a buscar ¿Dónde? ¿Dónde? Empieza a buscar Tal vez un mejor lugar En este caso Nosotros ya sabemos En nuestra vida Algunas cosas Y vemos a nuestro alrededor Gente Pero el Evangelio Nos propone una vida Una clase de vida En una esfera más alta Diferente ¿Cómo lograrlo? Y entonces Para eso nos envió Un mensaje Que nos enfoca Sobre todo En estos personajes ¿No? De cada edad de la iglesia En estos mensajeros Que lideraron El mover de Dios ¿No? Que lideraron Ve usted El pueblo Hacia la voluntad De Dios En su día Con tanta dificultad Con la palabra De Dios escasamente Pero ellos Lograron tener éxito Fueron gente victoriosa En medio de tanto Obstáculo y adversidad Se abrieron camino En medio de tanta masacre Por causa de que la iglesia Había seguido dejando verdades Entonces había Consecuencias terribles Pero en medio de todas Consecuencias terribles Había corazones correctos Pero ¿Cómo es que lograron Vencer? Es ahí Donde vemos Un poco Prestar atención A este mensajero Y hablamos un poco En el sermón anterior Pero vamos a ir aquí Al libro de las edades De la iglesia En la edad de Pérgamo En la edad de Pérgamo ¿Cómo es que la historia Se encargó De Guardar estos datos? Habíamos leído un poco Nada más Nada más para repetir No Un poquito nada más Desde el párrafo 3 De la edad de Pérgamo ¿Cómo es que la historia Vamos a enfocarnos Con estas verdades Que definitivamente Si Pablo dice Transformaos vosotros mismos O sea que cada persona Tiene recursos La Biblia no está mintiendo Pablo no está exagerando Él no es un populista No es un político Que nada más Está haciendo Y diciendo cosas maravillosas Sin posibilidad de que ocurran O solo para animar a la gente ¿No? Porque la palabra de Dios Está llena de esas promesas Y Dios nunca ha hecho una promesa Que no pueda cumplir Entonces Es posible El punto es ¿Cómo? ¿Cómo? Y dentro de nosotros Dejemos Dejemos que nazque ese hambre Porque Dios dijo Y Dios prometió Que habría hambre de su palabra Y hambre de su palabra No solamente es hambre de leer Sino Es un hambre De abrazarnos De esas verdades Y no soltarnos De esas verdades Para esta hora Comerlos dentro Digerirlos adentro de nosotros Abrazarnos Aferrarnos Y decir Dios no miente Es verdad Sus promesas Y si Él propone Ese cambio En nuestra vida Pues lo va a hacer Entonces dejemos Que dentro de nosotros Se establezca Esa hambre Y esa sed De una vida Diferente La que Dios Lo propone La que Dios Lo desea La que Dios Lo exige Lo podemos enfocar Desde el punto De fe perfecta Lo podemos enfocar Desde el punto Ve usted De la estatura De un hombre perfecto De la mujer virtuosa Lo podemos enfocar Desde el punto Ve usted De hijos sellados Con el Espíritu Santo De hijos adoptados Pero todo es el mismo objetivo Una vida más alta Hay puntos Desde donde enfocarlo Pero no podrá Tomar lugar a eso Si nos venimos Hambrientos de ello Y el acceso Hacia ello Usted Tiene que caminar Dios se lo va a abrir De una manera individual Pero al juntarnos Podemos mirar Estas claves Pero son para usted En tiempo presente Y si es que No sea cobarde Muy bien Párrafo 3 dice Martín El mensajero Escribe al ángel Muy bien ¿Por qué? Porque esta persona Ahora Dios Le va a confiar su palabra Porque a esta persona Dios le va a confiar La responsabilidad De mover al resto Del pueblo Hacia Dios Recuerden Hay leyes Dios no puede Decirle y pedirle A usted algo Que usted no quiera hacer ¿Acaso se acuerda Cuando Jeremías Jeremías No iba a Dios Por buscar Una realidad más alta Y estaba contento Con Usías Bien Perdón Isaías Y cuando murió Usías Entonces Isaías Entró en desesperación Dijo algo está mal Yo no sabía Voy a buscar La respuesta de Dios Y cuando fue Dios le mostró a él Y en su presencia Entendió Estoy sucio De labios Y todo el pueblo Es labios inmundos La palabra de Dios No es protagonista Muy bien Dijo Por cuanto hay confesión Hay vergüenza Hay reconocimiento De esa condición mala Dios tomó Los carbones Encendidos Limpió el pecado Pero luego Se da cuenta Que Dios dijo Ahora si Jeremías Te voy a dar órdenes Dios no hace así Por eso hermanos Si usted trata Con líderes En este caso Cada uno Dios lo llama A ser un líder De su vida mínimo De su familia De sus amigos Si Pero líderes Diferentes a los de este mundo Porque en el mundo Tenemos el concepto Que líder Es para mandar Para no Los líderes que Dios busca Vea usted Son líderes que van a jalar Van a asumirse Son líderes que Como la mujer virtuosa Como todos los tipos De la Biblia Que hacen una obra extra Que se echan a los hombros La responsabilidad De los que están a su alrededor La responsabilidad De los amigos Que tienen De los hermanos Que tienen Del compañerismo Se echan a los hombros Esa responsabilidad Para ayudarlos a Dios Para guiarlos a Dios Igual fue con este Martín Ahora Dios a él A Martín le va a confiar esto Porque Martín Es el que quería Trabajar Más allá No era su responsabilidad Él podía decir Bueno Yo no soy religioso Y yo soy un soldado Es más Su papá nunca quiso El de pequeño Quería Lo jalaba las cosas de Dios No, no, no Su papá dijo No vengas con eso Y lo puso al ejército Si Y el bueno Y tuvo ahí No Pero por cuanto Su corazón jalaba Dios lo visitó Es tan tremendo Que Dios no puede ir Contra el deseo De la persona ¿Se da cuenta? Porque desde niño Él quería Martín quería Ya las cosas de Dios Pero sus papás A sus papadres Sobre todo Al ver esas cosas Dijo no, no, no Te me vas Aquí no Él buscó De todos lados De todas maneras Aparatarlo De ese sentir Que él tenía De ese deseo Que él tenía Desde pequeño Ahora eso es una clave Una clave poderosa Porque usted nunca Podrá tener Dentro de usted En la condición Que está Un sentir Un deseo Y un jalón Hacia las cosas de Dios En su condición Que está ¿Se acuerdan Cuando el profeta Dice Vino este Hombre de negocios Y me dijo Hermano Ya le busco a usted Porque ya busqué Por todo lado Y no hay respuesta Yo Dice tenía mi esposa Y si iba a la iglesia Bien anda a la iglesia Le dije a ella Y bueno Le dije cualquier cosa Que necesite De tu iglesia Ahí está La chequera Firma Ayuda Lo que puedas Pero yo Déjame Yo estoy tranquilo Con mi negocio Y todo Hasta que un día Dice a alguien Le dijo Tenga este papel Y lo puso En su bolsillo Bueno Cuando lo leyó ¿Dónde pasaría Tu eternidad? ¿Sabes dónde Vas a pasar La eternidad? Bueno Al principio No lo tomó interés Luego empezó A sonar Esas palabras Cierto Y empezó a pensar ¿Dónde? No dijo Yo tengo que Solucionar esto Cualquier cosa Que hacía Esas palabras Estaban dentro De él Ya no lo dejaban Tranquilo Entonces voy a Solucionar esto Fue a una iglesia Y le dijeron ¿Qué tengo que hacer? Mira tienes que recitar esto Repite esta oración Le hicieron Y dijo No, no pasó nada Dentro de mí Todavía sigo hambriento Sigo sediento Eso no me calma Dice fue a Oral Roberts Fue a Billy Graham Y nada Le dijeron Habla en lenguas Habla en lenguas Y no pasó nada hermano Y hice esto Hice lo otro Hasta que vino Al hermano Abraham Dijo hermano Abraham ¿Dónde está? Yo quiero eso Yo no Yo me preocupa Mi destino eterno Yo quiero el Espíritu Santo No quiero perderme Ese profeta dice Mire Está bien hablar en lenguas Pero eso no es Está bien que le manden Orar Ayunar Y todas esas cosas Pero eso no es la realidad Entonces hermano ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es? Dice Cuando usted le dio Dice ¿Qué era? ¿Qué? 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 Cuando usted le dio Esas palabras ¿Qué se activó en usted? Una preocupación Y un deseo De solucionar eso El profeta dice Eso no es humano Ese era el Espíritu Santo Con ustedes Eso no era humano ¿Qué? ¿Desde ahí estaba conmigo? Él Porque sólo él Nada más Le pone su mirada En las cosas eternas Pero todo el tiempo Está conmigo Y como yo iba a rogar Y ayunar Y todo por el estilo Y viva Billy Graham Y nunca me dieron la respuesta ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Sólo que él no sabía Cómo usar Cómo trabajar Con aquello que ya tenía ¿Por cuánto? ¿Por cuánto veo usted? Él empezó a anhelar A desear Responder a esas preguntas Quería solución Para ello Entonces Dios vino Y activó esas cosas En su corazón Y él empezaba Porque una persona Dice la evidencia Del Espíritu Santo Siempre nos mantiene Hambrientos y sedientos ¿Ve? Porque no Porque nuestra carrera Hacia Dios Nunca esté detenida ¿Se acuerdan Como Pablo dijo Ni yo pretendo Haberlo alcanzado Siempre vivía sediento De más No vaya a decir Que haciendo Señor Heraldo Para muchos Venga a ser eliminado Él se mantenía sediento Siempre de Dios Esa es la evidencia De que el Espíritu Santo Empieza a trabajar Con nosotros Solamente Que nosotros Muchas veces No le prestamos atención La vida eterna Y las cosas poderosas De Dios ¿No? Toda la vida cristiana El Espíritu Santo Dijo el profeta Es tan sensible Es tan vergonzoso Es tan simple Es tan sencillo Que él no hace Tanta bulla Son pequeñas cositas Con las que busca Motivarnos Pero Pero A la mala actitud De nosotros Él se va Él se aleja Sin decir nada Sin hacer ningún ruido Sin responder Él se retira Entonces Este no sabía Responder A ello Y nos damos cuenta Que este Martín Desde pequeño Él tendía ese jalón Ese era Dios Tratando con él ¿Se da cuenta? Dios es todopoderoso Esa es su característica El papá Cuando vio ese deseo Ese interés Por el Evangelio Entonces el papá Vio a mi hijo No pues Lo van a matar Si sabe a todo Están matando Tal vez padre En la mente natural Y según su razonamiento No quiero ver a mi hijo muerto Y si es que buscó Hizo por todos los medios Apartarlo a Martín Hasta que lo llevó Y lo bueno Hizo que se convierta En soldado ¿Se da cuenta? Pero ese sentido No lo dejó Sino que Dios Dice el profeta No es alguien Que abandona su creación Es alguien Que siempre está pendiente Solamente que nosotros No somos entrenados Para saber responder A Dios Para hacer Responder a su guianza A su amor A su bondad Porque no entendemos Cómo funciona La gente está esperando Que cuando Dios Trate conmigo Bueno Unos ángeles Descenderás del cielo Algunos dicen Que es una corriente eléctrica Corriendo por el cuerpo Y tantas cosas ¿No? Pero miremos gente Que se encontró con Dios ¿Cómo lo hizo? En este caso Miremos a Martín Martín fue convertido a Cristo Mientras proseguía Su carrera De soldado profesional Estaba ahí Como soldado Entonces Fue mientras todavía Estaba En esta ocupación Cuando ocurrió Un milagro extraordinario Está registrado Que un limonero Enfermo Estaba tirado En una de las calles Del pueblo En que Martín Estaba Designado El frío del invierno Era mucho más De lo que él podía soportar Porque estaba Muy escasamente vestido Nadie prestaba atención A sus necesidades Hasta que llegó Martín Viendo la situación De este Pobre hombre Pero no teniendo Una vestidura adicional Se quitó su capa La cortó por la mitad Con su espada Y con ella cubrió Al hombre Que se estaba congelando Lo atendió lo mejor posible Y continuó su marcha Esa noche Se le apareció El Señor Jesús En una visión Ahí estaba Como un limosnero Envuelto en la mitad De la capa De Martín Y él le habló Y le dijo Martín Aunque Él Es solo Un catacúmeno Me has vestido Con esta vestidura Desde ese tiempo En adelante Martín se esforzó Por servir al Señor Con todo su corazón Y su vida llegó A una serie de milagros Que manifestaban El poder de Dios Entonces Después dice De haber dejado El ejército Y habiendo llegado A ser un líder De la iglesia Él tomó Una posición Muy combativa Contra En contra De la idolatría Y empezó Su ministerio ¿No? Ahora observe Estos datos Y estos detalles Que queremos mirar Por la Biblia Para saber nosotros Responder A Dios ¿No? Lo cual es El Espíritu Santo Para responder a Dios De la manera correcta Como Él trata Con nosotros ¿No es cierto? Como se enfoca Con nosotros Siempre ¿Ve? Ese pequeño Jalón que tenemos Por eso le digo En el tiempo del fin Él dijo que obraría Con hambre Hacia su palabra Ese pequeño deseo Que usted tiene De conocer la palabra De Dios De alimentarse De ella Eso es algo Que Dios prometió Que lo enviaría Del cielo Igual fue Como en los días De Saúl Y los días De David Dios a través De Moisés Él habló Allá en Deuteronomio Él dijo Un día Dios va a enviar Deseo de tener rey Se da cuenta Esto es lo que quiero Que faticemos Porque en realidad Todas las cosas Dependen de esto Cuando nosotros Vamos con estas cosas Con un hambre Con una sed Hay que comer La palabra de Dios El pan de vida Pero con entendimiento Claro Del por qué Y para qué Oh hermanos Entonces Muchas cosas Van a seguir tomando lugar En la vida De cada creyente Observe aquí En Deuteronomio Capítulo 17 Dice Dice El versículo 14 Cuando hayas entrado A la tierra Que Jehová Tu Dios te da Cuando hayas entrado Recuerden Y nosotros Vamos a entrar A la palabra De Dios Entonces dice Y tomes posesión De ella Y tomes posesión Y habites Y luego dice Y digas Dígas tú Dentro de ti Tú digas Antes que usted diga Viene el pensamiento Que dentro de ti Venga eso Pondré un rey Sobre mí Como las demás naciones Que están en mis alrededores Ciertamente pondrás rey Sobre ti Dios dice Moisés le dice Les avisa Un día tendrán el deseo De rey No, no sé cuándo Moisés dice Solo Dios Dios la palabra Dios no le dijo cuándo Pero dijo que un día A su pensamiento Bajaría Ve usted Ese punto A tal punto Que llegaría a ser Un deseo Queremos rey Pero en esa hora Dijo Está bien Eso es un deseo De Dios Dios está soltando Ese deseo Por eso le digo Hermanos Cuando Dios envía Su palabra Sobre esa palabra Él empieza a soltar Y a trabajar En el mundo De nuestro pensamiento Si Pero nosotros A veces no entendemos Queremos que Él haga las cosas No Las cosas que Él está haciendo Él está haciendo Y Él está trabajando Y entraron a la tierra Ahora dice En la tierra Deben tener la palabra De Dios No deben hacer Como hacemos aquí Pero va a haber Tiempos específicos Donde Dios va a hacer Una obra específica Una obra tan grande Como traerá de cena El Rey Conforme a la voluntad De Dios Que era David En esa hora Dios dijo Vendrá un deseo Sobre ustedes Recuerden eso Dijo que aparecerá De ustedes Ustedes dirán Queremos rey Nacerá de ustedes Eso Saldrá de ustedes Eso Acaso no dijo Jesús Que todo lo malo Sale De adentro del hombre Liderado por el diablo Obviamente Pero entonces No es el diablo Un imitador de Dios Porque el diablo Lo hace así Porque sabe que así Funcionan las cosas Para corromper a una persona Satanás no lo puede Corromper si primero No lo corrompe dentro En su pensamiento En su deseo Porque sabe que Dios Para obrar con una persona Dios primero Tiene que llenar Nutrir El mundo de su pensamiento El mundo de su deseo De aquello Se da cuenta Que cuando Eliseo fue Eliseo no lo rogaron Él tenía esa hambre Él tenía esa sed Él tenía ese deseo Y a mí Él le puso el manto Dijo por favor Te suplico Espera un momento Quiero seguerte Entonces cuando nosotros Nos damos cuenta Como Dios obra La manera en la que va a obrar Es Dios colocando Enviando ese deseo Entonces Dios dijo Esos deseos tuyos Esos pensamientos tuyos Eso que va a venir a ti Debes saber manejarlo Debes saber usarlo En esa hora Dijo te voy a decir Que debe ser Con esos deseos Que te están viniendo Con esos pensamientos Que te están viniendo Tu debes poner un rey Cierto Pero debes examinar Que sea un rey Que Dios escoge Y debe ser El rey que Dios escoge Ellos debieran haber examinado Por la misma escritura Hubiese sabido Que era de Judá Y luego dijo El rey que Dios escoge Debería tener unidad Total y absoluta Con la palabra de Dios Todos los días de su vida Empezó a darles Todos los datos De cómo administrar Las cosas que le iban A venir a su pensamiento Que era de Dios Si se dan cuenta Por eso Pablo dice Transformamos Vosotros mismos ¿Por qué? Porque la renovación Tu pensamiento Ahora está renovado Y ahora que está renovado Ahora que tiene la escritura Ahora que sabe la verdad Ahora que ya estés En la tierra Ahora Dios va a soltar Los pensamientos del reino Los pensamientos De la vida Los pensamientos De la libertad Él va a ir soltándolo Dentro de ti Las claves Para tener éxito En la vida cristiana ¿Se da cuenta? Las claves para vencer Pero para ello Tenemos que saber Cómo administrarlo Cómo pasa Cómo sucede Por eso cuando vemos aquí Estas cosas sucedieron Lo vemos que sucediendo Allá en el libro De primera de Samuel Israel no prestó atención Dios cumplió su parte Dios hizo su parte ¿De quién? ¿De dónde vino el deseo? De Dios Pero el diablo Usó ese deseo Que Dios vino Lo enfocó Contrario Lo enfocó Diferente Que ellos operen Con el deseo Que yo les había dado Satanás no podía dar Ese deseo Del reino Porque él no sabe Los planes de Dios No lo conoce Completamente Ni los tiempos Pero cuando ve Que Dios hace algo Él corre A enfocar mal Esas cosas Que Dios está haciendo Entonces Cuando nosotros vemos Aquí Por eso dice la Biblia Que cuando Martín Cuando Martín Se da cuenta Está como soldado Y él tiene Su deseo con Dios Y ya estaba Ustedes Si leen la historia Desde niño Era su deseo De encontrarse con Dios Y eso no se podía ir Pero él no podía No sabía cómo canalizarlo Y aquí está la clave Cómo poder responder A esa necesidad De que nosotros Queremos arreglar Nuestra vida con Dios Cómo la podemos arreglar Cómo podemos arreglar Nuestra vida con Dios Algo adentro Sabemos que está en problemas Sabemos que no está bien Y queremos nuestra vida Arreglarla con Dios Pero no sabemos Cómo hacerlo El deseo está ahí Y ese deseo Solo lo puede producir Dios Pero cómo administrarlo Se da cuenta Que Israel no pudo administrar El deseo que Dios Les envió de Rey Porque el deseo Estaba correcto Porque ahí estaba David Y ahí estaba el profeta Samuel Pero no supieron administrarlo No buscaron uno Que Dios escogió No buscaron uno Que sea unido Con la palabra de Dios Porque no les importó Prepararse para cuando Dios les enviara el deseo Entonces lo que Dios Va a despertar en esta hora Cuando miramos todas las profecías Un deseo De una vida diferente Eso va a despertar Porque nos damos cuenta Con las profecías de Daniel Con las profecías de Sofonías Con las profecías de Jeremías Con las profecías de Apocalipsis Y del mensaje Definitivamente El pueblo de Dios Va a entrar En espacios muy sobrenaturales Para llegar a hacer Todo el cumplimiento De esas profecías De que la gloria postrera Sería mayor que la primera Pero eso no puede tomar lugar Sin que la persona Pueda transformar Su pensamiento primero Porque cuando Dios Descendió a visitar a María Nunca vino a María Si María primero No empezó a pensar En las promesas Para su hora En las promesas Para su día Y justamente En esa hora Dios permitió Que toquen esas escrituras Que el sacerdote Lo lea Que el sacerdote De una u otra manera Lo critique O le quite importancia Pero en esa hora Ella no podía sacarse Sus pensamientos Ella pensaba No sé por qué Oye Será Será que en esa hora Será que en los demás Cultos me duermo Algo Pero esa parte Sí, también lo capté Clarito Cuando el sacerdote Dijo que ya Dios No se cumplía Isaías 9, 6 Y no sé No me lo puedo olvidar José Pero ese era El poder de Dios Manteniendo Esa escritura Manteniendo En su pensamiento Manteniéndolo ahí Constantemente Delante de ella A tal punto Que ella no lo podía Ve usted Detener Y empezó a hablarlo Con José Entonces el profeta Dice Conversaron Y José dijo Bueno A José No le pegó Nada a eso Porque no era Para él En él No se iba A cumplir Eso Y ella se fue Habló No seguía Con eso El otro día Pensando Una virgen ¿Cómo será Una virgen Concibiendo Esos pensamientos Dice el profeta Usted puede ver Cada vez Si usted quiere ver A Dios Piensa en Él Y cada vez Que alguien Piensa en Él Y cada vez ¿Viene Dios Ahí cena? ¿No? Vamos a ver Si Si leemos Si leemos Vamos a ver Aquí una Pequeña escritura Bartimeu el Ciego ¿Cómo el profeta Enfoca estas cosas? La profeta Ayó estas claves Definitivamente Él la halló Si Y solamente Nada más Para darle Algunos datos Párrafo 25 De Bartimeu el Ciego Del 30 De marzo Del 60 Párrafo 25 De Bartimeu el Ciego Dice Elías había Pasado por allí Y Eliseo Yendo allá En esa tierra Pero pobre hombre Ciego Había sido enseñado Que los días De los milagros Habían pasado Esa era la enseñanza De los líderes En esa hora Entonces Él recordó Que después De que Josué Había cruzado Al otro lado Del Jordán Que como unas 500 yardas De donde Él estaba sentado Israel acampó Hicieron su campamento Y un día Ese grande Y poderoso Guerrero Josué Quien tomó El lugar De Moisés Para guiar A los hijos De Israel En la tierra Prometida Y cuando Él un día Andaba afuera Caminando alrededor Mirando los muros De Jericó Pues su primer Objetivo Era tomar La ciudad Entonces el profeta Dice Mírenlo Bartimeu se sentó Y empezó a pensar En todas esas escrituras Aunque le han dicho Que eso ya En los milagros No ocurren Pero voy a pensar En los milagros Que ocurrieron Empezó a pensar En ello Y a meditar En ello Entonces Todos ellos Estaban Adentro Las puertas Cerradas Y Y sus grandes rocas Estaban arriba Para arrojárselas A ellos Cuando se acercaran Y él estaba Preguntándose Exactamente Cómo él iba A ser capaz De tomar Esa ciudad Porque les había Sido dada A ellos Y cómo sería La manera En que Dios Había planeado Hacerlo Y dio la casualidad Que él miró Y parado Delante de él Allí estaba Un poderoso guerrero Con su espada Desenvainada Josué sacó su espada Y se vio Se vino a encontrarse Con él Y dijo ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Y la espada Brillaba sobre su cabeza Él dijo No Yo soy príncipe Del ejército Del señor El poderoso Josué arrojó Su espada Al suelo Y se quitó Su escudo Lo puso Abajo Su casco Y cayó Sobre sus pies Ante él Entonces Luego Bartimeo El ciego Pensó ¿Sabes qué? Eso sucedió Exactamente Aquí mismo Este gran príncipe Del ejército Del señor Estaba parado En el suelo Ahí mismo Pero los días De los milagros Han pasado No tenía la menor idea De que a unos 100 metros A unas 100 yardas De él Estaba ese mismo príncipe Del ejército Del señor Abriéndose paso Observe Observe Entonces esos pensamientos No eran pensamientos Accidentales Es un sueño De Bartimeo De soñar que había No eran accidental El señor Jesús Mientras iba caminando Mientras iba avanzando Y como iba a llegar ahí ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que Afectó el mundo Del pensamiento De los De los Verdaderos hijos Predestinados Su pensamiento Del predestinado Es afectado Se vuelve escritural Se vuelve Melancólico Pero con la escritura ¿Se dan cuenta? No melancólico Por sus cositas Por sus historietas Oh ¿Cómo es que eso? Dice mira Cómo sucedió ¿Se dan cuenta? Que cada vez Que Dios va a pasar Cerca a usted O a veces por su delante Pensamientos escriturales Vienen a usted La escritura Empieza a ser su interés Pero como no sabemos De lo que es De lo que se trata Lo dejamos que se vaya Y nos damos por enterados ¿Qué pasó? Usted dice No lo mal Que me vengan pensamientos Es que estaba leyendo Me aprendí esto Me aprendí aquello No es así Vaya por toda la Biblia Por toda la Biblia Cada vez que Dios Se acerca Lo primero que afecta Es su pensamiento Ese era donde María Dice está acercándose Ve y todo Y entonces ese pensar Su deseo Su interés En esas escrituras Entonces él estaba Pensando en eso ¿Por qué? Él no tenía la menor idea Que estaba El mismo príncipe Del ejército Del Señor Abriéndose paso Entonces Escucha esto Cuando pensamos en Dios Observe Cuando pensamos en Dios Es cuando empezamos A soñar sueños De ser saludables ¿No? Cuando estamos hablando Sueños No son necesariamente Dormidos Es como Cuando usted empieza A tener un deseo Dice yo sueño Un día Ser saludable Sueño un día Cambiar mi situación Sueño tener esto ¿Cuándo? ¿Se da cuenta? Cuando nuestra mente Nosotros jalamos La escritura Jalamos la realidad Cuando Dios La realidad de Dios Conforme a su palabra Simplemente ¿Se da cuenta? Es tan poderoso Es tan poderoso Tan poderoso Que Dios Viene a la escena Pero como la persona Se alejó tanto De la escritura Ya no entiende Dice como obra Dios Pero un día Dijo el profeta La gente irá volviendo A eso Por este mensaje Que nada raro será Que cada día O a cada momento Dios se encuentre Con lo sobrenatural Se encuentre con ángeles Llegará a ser normal Porque de ese mundo Caímos Y a ese regresamos Pero hoy día Con algo sobrenatural Nos parece tan anormal Pero como es Lo sobrenatural Miremos por la escritura Como funciona Como opera Porque queremos una realidad Y la realidad es tan sencilla Que se nos pasa por alto Porque estamos entrenados A mirar un super avión Una super nave espacial Un super misil Tal vez un super carro Y cuando de pronto Un pensamiento Ni importancia le damos ¿Se da cuenta? Nos parece algo sencillo Nos parece algo religioso Lo religioso Nos hace pensar En ir a la iglesia En el cumpleaños Del predicador ¿Se da cuenta? En la piñata Para el cumpleaños O la tortita Y todas esas cosas En cositas religiosas O tal vez En cosas humanas Pero hermanos Cada vez que Dios se acerca Está un poco cerca Como en este caso Está cerca de Bartimeo ¿Se da cuenta Que su sueño Ya no podía ser tranquilo? Ahora él soñaba ¿Se da cuenta Con lo sobrenatural? Soñaba con una realidad Diferente A la que él estaba A no importa Cuántos años Y si había resignado Pero en esa hora Que Dios está acercándose La resignación Desaparece Nace un nuevo deseo Y una realidad Diferente en esa hora ¿Quién lo produce? No es humano Jesucristo Esa es eso Que debemos nosotros Empezar a conocer Conocer el mundo invisible Conocer el mundo de Dios Conocer el mundo sobrenatural ¿Cómo se mueve él? Él ¿Cómo es él? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo actúa? ¿Cómo sé yo detectarlo? Ojos no lo verán Oídos no lo oirán Pero sé dónde se afecta El subconsciente se afecta El pensamiento escalado Porque fuera de eso El pensamiento escalado Que raro Hay otras cosas Que me jala Pensar en cosas negativas En cosas malas En chismes En tantas cosas Pero ¿Por qué ahora Se me está jalando? Hay cosas positivas Cuando usted es jalado Ya usted entiende Algo Él debe estar por acá cerca Simplemente Él está cerca Hay algo que me está jalando A ciertas escrituras Hay una unción Que me está jalando Eso es él Usted empieza a entender Que es él Y entonces usted Su actitud empieza a cambiar Y entonces usted dice Señor no sé Pero ese es tú Tan cerca ¿Se da cuenta? Porque esa es la evidencia Usted vaya a la edad De Pérgamo Cuando él se revela No solamente Para decirlo nomás Porque no es el tema No podemos abarcarlo todo Dice ¿Por qué se revela Como el que tiene la espada? ¿Se da cuenta? Es la revelación De que el Espíritu Santo Siempre le apuntará Hacia la palabra de Dios Está en toda la edad De Pérgamo Se encarga de hablar De esas cosas ¿Sí? Entonces Nosotros queremos mirar Pero ¿Por qué nosotros? ¿Ve? No entendemos estas cosas Porque nosotros Ve usted No podemos reconocer Por la Escritura La forma de moverse de Dios Y aquí es donde encontramos Cuando usted lee la historia Por él dice Usted mira Martín Martín desde pequeño Tenía ese deseo Ese jalón Ah es un niño raro No era un niño raro Era un niño que yo sabía Que un día Él iba a responder a su llamado Un niño que estaba equipado Para hacer un movimiento No hacia él Pero hacia Dios Y su palabra Entonces Dios siempre Caminó alrededor de él Y cuando Dios camina Hacia alrededor de él Hay siempre un deseo De no contentamiento Con esta tierra Sino querer arreglar Su relación con Dios Y como lo halló Como lo descubrió Como es que Dios Pudo abrirse claro Para que Dios Pueda abrirse claro A usted Es la misma regla Que en lo natural Es la misma regla Que en lo natural Cuando miramos a esta gente Con lo que Dios Tuvo éxito Es la misma regla Que en lo natural Como este empresario De Estados Unidos Del acero Los que empezaron Todo Eso allá Andrew Carnegie Él era un muchachito Joven Que a los 12 años Ya Tenía que irse a trabajar Porque su papá No podía mantener la casa Y eran varios niños Y pasaban hambre Y todo por el estilo Entonces Desde pequeño niño Y a los 10, 11 años 12 años Yéndose a buscar trabajo Él atento Porque veía El hambre de su familia Veía la necesidad de su familia Veía la miseria de su familia Entonces Su papá le enseñó Su papá le inculcó Le dijo Mira Tú puedes Tienes que tú Ayudar a solucionar esto Tú tienes que trabajar Él quería estudiar Quería hacer cierta cosa Pero no podía Por la condición De su familia Por la condición Pobre No lo podía hacer ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué sucede? Cuando Cuando él empezó a ir Por ahí Y empezó con eso En su pensamiento Que su familia Tiene necesidad Él lo iba pensando En él Él iba pensando Y preocupándose Por la necesidad De su familia Entonces Ni a mí le decían Ey Él se iba a averiguar No sé No quiere para hacerle Un trabajo o algo De repente algún mandado Me avisa por si acaso Nadie así Cuando de pronto decía Ey niño ven ¿Quieres hacer esto? Hace esto por mí Anda allá Anda acá Él se iba corriendo Y volvía Algo más Y era rápido Y hacía rápido ¿Por qué? Porque él pensaba De esa manera Yo tengo recursos Para solucionar El problema de mi familia Para ayudar a mi familia Porque su papá Le inculcó eso Tú tienes que ayudar A solucionar eso Cuando él empezó A ver la necesidad De su familia Entonces empezó A él A esforzarse Cada oportunidad Que tenía de trabajo Lo hacía De tal manera Con tal calidad Que a los demás Le gustaba Anda dile Tal niño Él te hace el mandado Anda tal niño Te hace el mandado A tal punto Hasta que se encontró Con un millonario Y le dijo Ey niño Tú puedes llevarme Estas cartas allá Estas cartas allá Sí Y corrió Algo más señor Anda hace esto Hace esto Sí Y anda más No pasó unas semanas Que este empresario empezó Este no es un niño normal Porque los demás niños Van y hasta se olvidan A lo que uno los manda Se van y se olvidan Y oye ¿Qué hiciste? Ni para qué mandar niños Entonces decía Es mejor mandar a este Que mandar a un adulto Más responsable Y más esto Pero ¿Por qué? Él no entendía Que ese niño En su pensamiento Era tan sincero Y tan preocupado Por la necesidad De su familia Y cuando veía La necesidad de su familia Lo hacía Todas las cosas que hacía Lo hacía tan bien Porque él empezó A entender De esa manera Tiene recursos Para su familia Cuando vio La necesidad De su familia Empezó él A desenvolver Sus capacidades Y lo hizo tan bien Que este empresario Le dijo No mira niño Trabaja para mí Yo te voy a dar Trabajo estable Sí Te voy a dar Esto y esto No ha pasado Mucho tiempo A los 16 18 años Ya era el gerente De esa empresa Multimillonaria Porque era tan esforzado Tan movido Era impresionante Y se acostumbró Tanto A ver la necesidad De la gente Que como Ganando poquito Nada más La necesidad De su familia Luego empezó Tanto a mirar La necesidad De la gente Que cuando empezó A mirar No dijo La gente necesita Puentes Un puente de aquí Un puente de allá Y hay que hacerlo La gente necesita El acero La gente necesita Esto Antes que eso ocurra Él ya podía ver Lo que la gente necesitaba Y pensando Y pensando en lo que La gente necesitaba Se convirtió En uno de los Multimillonarios Más grandes De Estados Unidos Era un niño Sin educación Era pobre Pero cuando vio La necesidad De su familia Eso lo elevó Sobre todos En Estados Unidos Eso lo elevó Sobre todos Es la regla Esa es la regla Cuando Martín Se da cuenta Él empieza A mirar La necesidad De esa gente Que Roma No le interesa De esa gente Que tal vez Creía en Dios Pero El Evangelio Era considerado La peor cosa Pero cuando empezó A pensar No solo en él Pero a pensar En la necesidad De él Jesús lo encontró La persona Llega a ser diferente Y solucionó Este pequeño Carnegie Cuando empezó A solucionar Sus problemas Cuando empezó Ve usted A solucionar Los problemas De su familia Solucionó Los de él Cuando empezó A interesarse En los de la familia Él ni pensaba En sus problemas Porque era un niño Aparentemente Él no necesitaba Nada Pero cuando Se interesó En solucionar Los problemas De su familia Solucionó Los de él Mucho más Que cualquiera Que cualquiera Pudo solucionar Porque esa es La clave siempre Cada vez que Dios Encontró a alguien Empezó a enfocarlo En los demás Empezó a enfocarlo En el resto Del pueblo de Dios Vea cuando se encontró Con Gedeón Vayamos repito A leer eso Jueces 6 Para que usted vea Cuál es la clave Para saber administrar Nuestro pensamiento De la manera correcta Poder discernir ¿No? Cómo salir Cómo Dios Puede cambiar Nuestra situación Cómo nuestra vida Va a cambiar Usted puede mirar En este mundo Todas esas cosas Ve Y no entiende Cómo las cosas cambian Observe Jueces capítulo 6 Dice el versículo 11 Y vino el ángel de Jehová Ya vino el profeta Y luego vino el ángel de Jehová Y se sentó debajo De la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo El trigo en el agar Para esconderlo De los medianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente O sea Gedeón Estaba ahí Trabajando Escondiendo Sacudiendo el trigo Para esconderlo De los medianitas Solamente para él Trigo para él Dependiendo el alimento Para él y su familia Nada más es el pensamiento De todos Antes que Dios los encuentre La persona vive así Solo trabajando para él Pensando en él Y nada más que él Su mundo está cerrado Es un mundo egocentrista Solamente en uno Centrado en uno mismo En su propio yo Así es cada persona Antes que Dios la encuentre Si un predicador Nada más es así No ha escapado del león De ser un egocéntrico Si no ha escapado Él nada más Va a buscar una predicación Que a él le conviene Él no va a buscar algo Para el bien de la gente Porque nadie puede hacerlo Si Dios no lo encuentra Cuando Dios lo encuentra Su visión es liberada Su pensar es liberado Su deseo es liberado De ser egocentrista De solo pensar en uno Porque mientras solo Pensamos en uno Nunca nuestra vida Puede ser solucionada Porque no estamos diseñados Para operar de esa manera Estamos diseñados Para operar como un cuerpo Como miembros de un cuerpo Y la solución viene Cuando de todos aquellos Sea en lo espiritual Sea en lo natural Todos ellos solucionaron Su vida Cuando pensaron A los demás Cuando a Edison Empezó Lo botaron de los lugares Y todo por el estilo Y empezó a pensar Cómo ayudar que la gente No esté con esas lámparas Con tanto humo Cómo mejorarle Su visión a ellos Cómo hacerlo Y cuando vivió pensando En cómo solucionarle La vida a la gente Se encontró Con todas las llaves De inventor ¿Se da cuenta? No pensaba Casi mucho en él Al principio Porque no tenía nada Ni siquiera compraste ropa Andaba con los zapatos La mitad del zapato Nada más Y ya todo estaba roto No tiene tiempo No iba a cambiarse Todo era pensando Cómo cambiarle la vida A la gente Entonces cambiaron su vida Cuando Gedeón Dios lo encuentra Él nada más está pensando Mi triguito para mí ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque usted dice Mira si ni a mí me alcanza Es que así Cuando nosotros vivimos así Simplemente no nos alcanza Para pensar en otros Para preocuparnos por otros Para actuar a favor de otros No nos alcanza nada Ni siquiera para nosotros mismos Porque esa es la forma Donde nunca van a funcionar las cosas Pero dice Cuando vino el ángel Y lo encontró En esa condición Dios le dice Yo voy a estar contigo Para un esforzado y valiente Porque la excusa es Yo no tengo Yo no puedo Yo no soy capaz Y yo le dice Esforzado y valiente Y Dios le respondió Señor Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos has prevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas Que nuestros padres nos han Contado diciendo No nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En manos de los marianitas Mirando a Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza ¿Y salvarás a qué? ¿Salvarás tu familia? ¿Te salvarás tú? ¿O haz este negocio Para que tengas más dinero? ¿O vete a otro país Para que a ti te vaya bien? Dios no viene a ser egoísta a usted Dios jamás viene a enseñar A ser un egoísta No Porque así No hemos sido creados Para operar Dios viene a enseñar A pensar Que en su pensamiento Incluya al pueblo de Dios Ahora solo estás pensando En tu familia Pero Dios le dice Ve con esta tu fuerza Y salvarás A Israel De manos de los marianitas ¿No te envío yo? Mira yo te envío Por todo el pueblo Porque Dios sabe La manera en que funcionamos Él nos diseñó Él sabe la manera En que nosotros podemos tener ¿Ve usted resultados correctos? Y no estar No estar todos los días Ve usted Tropezando Con tantas cosas cerradas ¿Por qué? Nuestro pensamiento Está tan bloqueado Tan encarcelado Que no pensamos De los demás Somos egoístas Porque no es para mí Nada más que para mí Nada más que para mí Vaya a ver Cuando Elías lo visitó Tuvo que sacarlo De ese pensamiento Mi hijo No, no, no Espera ¿Quieres salir? ¿Quieres salir de ahí? Olvídate tú y tu hijo Soluciona mi problema mío Qué raro dijo Pero el creyente El alma Lo pudo recibir Parecía un desconocido Se fue Lo trajo Y se acabó La preocupación de muerte Se acabó La preocupación de escasez Se acabó La preocupación ¿Por qué? Puso al pueblo De Dios primero Puso a Elías primero ¿Se da cuenta? Esa es la clave Cuando la persona Se libera Ay hermano Se libera Su pensamiento Se libera Su deseo Se libera Su entendimiento Ya no va a estar mirando Ve usted Sus necesidades Ya no lo va a mirar Como estos Que sobresalieron Como este muchacho Carnegie No está mirando Sus necesidades Está mirando La necesidad De su pueblo La necesidad De su familia Y por eso Corre una carrera Para cambiar De salir la vida Y cambió la suya ¿Se da cuenta? Entonces Dios Le va a cambiar aquí La vida Ve usted A Martín Pero ¿Cómo? Cuando Martín Quiere cambiar la vida A los otros ¿Se da cuenta? Esa es la clave ¿Se da cuenta? Es un poder tan grande Que Satanás No los puede retener Aunque están sumergidos Bajo el trono De Satanás Pero cuando uno Empieza A pensar más allá De su propio egoísmo Listo Satanás no puede Detenerlo No pudo detener a Martín Y aquí Dios le dice El profeta Dios viene Y le dice a Gedeón Mira Yo te envío A favor de todo Israel Él ni pensaba En Israel Cada uno nace Solo pensando en él Y su familia Él y su familia Y algunos ni su familia Solo él nomás Pero desde que Dios La encuentra Ay hermano Su pensamiento Se vuelve Liberados Es como que usted Salió de la jaula Así su pensamiento Sale de la jaula Así sus deseos Salen de la jaula Así sus ideas Salen de la jaula Una persona liberada Como un muchacho Cuando sale De su pensamiento De la jaula Del diablo Se cuenta Mientras no salga De la jaula Él va a pensar Nada más Una muchacha Para mí Que sea fiel a mí Que yo Nada más De repente No tengo nada Soy pobre Pero esa muchacha Tal vez es bonita La quiera para mí Pero él no piensa Nada en ella Su pensamiento Es tan enjaulado Que no piensa Que esa muchacha Tal vez tiene Una familia correcta Unos padres Que no le falta Nada a su hija Él no le importa Yo no tengo nada No se preocupa Si le va a hacer Pasar hambre Si le va a hacer Pasar necesidades No solo es Como es un egoísta Solo piensa en él ¿Se cuenta? Pero si su pensamiento Es liberado Como el profeta Dijo Señor yo no soy Digno de su hija Yo no tengo Como ella No debería sufrir No puede ser Y el padre le dijo El diablo no es todo Si tú la amas Y estás dispuesto A luchar Si le dice Hasta que mi mano sangre No hay problema Entonces Porque el dinero No es Usted puede cambiarlo Y revertirlo En cualquier situación Pero depende El pensar Que esté en la persona Por eso decía El sabio Salomón Tal es el pensamiento De la persona Tal es él Y es aquí Donde Dios viene A enfocarnos Estas claves Por eso Cuando nosotros Venemos Hermanos Dios viene a buscarlo A ser un líder De su vida Que usted lidere Su vida A favor del pueblo De Dios Que usted esté pensando Que necesita la gente De Dios Hermanos Gente Gente que empezó A pensar De esa manera Definitivamente Cambió 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 su vida Usted ve A veces nosotros Vamos Compramos las herramientas La marca Tramontina ¿No? ¿Se da cuenta? La marca Pues por todos los países Pero si uno ve ¿Quién era El que Empezó eso? Era un muchacho Analfabeto Y nadie Lo quería Dar trabajo Hasta que Lo contrataron De vigilante Que está cuidando Un prostíbulo Pero el prostíbulo Quería que anoten Cosas Y él no sabía Ni leer Lo votaron Tú no vales Ni siquiera Para trabajar aquí Porque no sabes Anotar No sabes escribir Esto No sabes nada Lo votaron Y cuando lo votaron Ahora Le dieron un poquito De dinero Ahora ¿Qué hago con esto? Si puede comprar Una herramienta Por ahí para trabajar Y alguien dijo ¿No tienes un martillo? Si yo tengo Este por esto Hoy véndemelo Le dice ¿Ah si? Entonces empezó A averiguar Vende un martillo Cuando empezó A averiguar La gente no tiene martillo La gente no tiene esto La gente no tiene esto Y para ir a comprar Hasta lejos Oiga Le dice Mire voy a tal sitio ¿No quiere que le compre un martillo? ¿No quiere que le compre una lampa? ¿No quiere que le compre esto? Ah si tráeme esto Y empezó Y luego Y luego dijo pues ¿Por qué no hacer entonces Algunas cosas? Algunas cosas ¿No? Empezó a pensar ¿Qué más necesita la gente? ¿Qué más necesita la gente? Cuando vio la necesidad De la gente Interesados ¿A usted no le falta algo? ¿A usted no le falta algo? Para yo traerlo Les agradó tanto Que no solo le pagaban Nada más Si no le daban su propina Porque ellos Estaban tanto yendo al pueblo A lejos a comprar ¿Se da cuenta? Cuando todo aquel Que empezó a mirar Lo que la gente necesita Su vida cambia Cuando el creyente Empieza a mirar ¿No? Cuando el creyente Empieza a mirar Lo que el pueblo de Dios Necesita Su vida cambia Cuando usted empieza a mirar ¿Qué es lo que falta? Enseñanza ¿Qué es lo que falta? ¿Un testimonio? ¿Qué es lo que falta? ¿Ve usted? ¿Ánimo? ¿Qué es lo que falta? ¿Gozo? ¿Qué es lo que falta? Cuando usted empieza a averiguar La necesidad Del pueblo de Dios Su vida cambia Cuando Dios le visita a Gedeón Le dice Gedeón El forzado y valiente Tú no es para estar Nada más en esta cosita Ve a mi pueblo Liberta a mi pueblo de Israel Dios empieza a poner En su corazón Dios empieza a decirle A Gedeón Lo que a él le conviene Porque Dios quiere cambiar La vida de Gedeón Pero para cambiarlo Dijo mira te va a ser poderoso Y solo para ti No Para cambiar la vida De Gedeón Tuvo que colocarle En su corazón Tuvo que colocarlo En su pensamiento Tu pueblo Mi pueblo Israel necesita liberación Israel también sufre No solo tú sufres Los demás sufren Pero tú solucionalo La vida de los demás Tú que sufres Tú que no tienes nada Solucionalo La vida de los demás ¿Con qué? Dijo Gedeón ¿Qué dinero tengo? Así como nosotros pues Cuando le dijera Hermano ahora tú preocúpate Hazte cargo de estas responsabilidades Que falta el pueblo de Dios Usted le diera ¿Y con qué dinero? Diría ¿No? ¿Y cómo? ¿Y quién me ayuda? Diría lo mismo Pero cuando Dios Ese de despertar viene Simplemente los recursos Los pone Dios Para aquello que usted necesite Tal vez es ánimo Tal vez es testimonio Tal vez es gozo Es fe Cualquier cosa Porque las cosas naturales Son añadidas Eso ni preocuparnos Esas son añadidas Nosotros no vamos Por la añadidura Vamos por el reino de Dios Y su justicia Lo que hace que opere Las demás cosas Aleluya Pero esa es la forma En la que funcionan Entonces dice Ve Ve con esa tuba Salvarás a Israel Hermano Solo piensa en su familia Entonces Gedeón le dice Verso 15 Ah señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ahí está ¿Con qué lo salvaré? La gente siempre está pensando ¿Con qué lo salvaré? Hermanos Todo el poder Donde Dios Va a moverse Es el mundo Si usted por eso Pablo Y transforma vosotros mismos Por la renovación De vuestro entendimiento Cuando en nuestro entendimiento Empezamos a traer La palabra de Dios A escena Simplemente la transformación De usted mismo viene ¿Pero cómo viene? Miremos cómo vino Para todos Usted mire en la natural Así fue ¿Se da cuenta Cuando Abraham Lincoln Empezó a vivir Hermano Abraham Lincoln Vivió una vida De lo peor Murió su mamá Murió su hermana Y una vida tan terrible Y bueno Su papá lo copiaba bastante Y luego su madrastra Bueno lo ayudó Un poco Y estaba tan decepcionado De la vida Y sabía el dolor Y sabía El dolor No solamente de la pobreza Sino del dolor De la tristeza De perder sus seres queridos Sabía todo eso Entonces Y en adelante Vivió para cambiar La vida a los demás Y vaya Que lo cambió A millones la vida Cuando él decidió Cambiar la vida De los demás Cambió su vida Si él solo no se había vivido Llorando y quejándose Por todas las desgracias Que le pasó ¿Se da cuenta? Entonces Cuando Dios lo dice Aquí Esto es Gedeón ¿Con qué salvaría a Israel? Dice Mi familia es pobre En Manasés Y yo el menor En la casa de mi padre Yo no tengo Soy No soy Nada Soy el más menor Mi familia es pobre No tengo dinero Queme Porque todos El diablo Viene aquí No se enfoca No tienes dinero No eres nada Y Dios viene Y dice No tienes pensamientos Correctos Ahí no eres nada El pensamiento Es más grande Que el dinero ¿Se da cuenta? Porque ahí es donde El poder de transformación Funciona Porque ahí es donde Usted se mueve Toda la realidad Del ser humano Tal es el pensamiento Del corazón del hombre Tal es él Transformados por la renovación De vuestro Entendimiento ¿Se da cuenta? Por eso el profeta Decía aquí Estábamos leyendo El mensaje de Martimeo El ciego Estábamos por la mitad Del párrafo 26 Cuando pensamos en Dios Pensamos Cuando pensamos en Dios Es cuando empezamos A soñar Sueños de ser saludables Cuando soñamos Sueños de ser salvos Cuando empezamos A pensar Tocante a nuestros pecados Y cuán crueles Son ante Dios Cuando usted empieza A darse cuenta No estoy mal Esto no debe ser Tengo que cambiar Esta situación ¿Se da cuenta? ¿Todo dónde? Dice ¿Cuándo? ¿Cómo se activa? Todo eso Cuando empieza a pensar En Dios En su palabra Oh hermanos La vida suya Es así de fácil Cambiarlo Si su pensamiento Es enfocado En la palabra de Dios En el plan de Dios Entonces Es cuando Él se acerca Entonces Es cuando Él se acerca Fue cuando Estos discípulos Dice con el corazón Destrozado Iban caminando A Emmaús Entonces Jesús salió Del maturral Y empezó A hablarles A ellos Mientras ellos Estaban pensando En él Son reglas De la Biblia El profeta Hay otras claves Fue tan sencillo Que la gente Nada más Quería ver Un muestro Resucitando Quería ver Un paralítico Levantándose Que ver Estas verdades Tan sencillas Que cambian La vida De la persona Por eso Por eso Como decía El profeta ¿No? Y bueno El mundo También tiene ese dicho Que es mejor Enseñarlo a la gente A pescar Que darle pescado Que es para unos días Y se acaba Pero enseñarlo a pescar Listo Cambió su vida Entonces Dios Nosotros nosotros Queremos que Dios Venga y me bendiga Ayúdame para este día Ayúdame para este día Señor solucioname esto Que me enseñe Como yo Como yo pescar Una nueva vida Nuevo anhelo Nuevo deseo Y mi vida Cambiará para siempre Sin retroceso Sin marcha atrás ¿Usted cree Que estos Estos Como Ernie Carne Como José Como Gedeón Como cualquiera De los personajes Que en el mundo visible Y en el mundo Con Dios Cambiaron su vida ¿Querían retroceder? ¿Usted cree que Gedeón Quería retroceder? ¿Josué quería retroceder A hacer un adobero? No Los que quisieron retroceder Es que su pensamiento Nunca fue afectado Solo miraron Y se movieron por los sentidos Y a la hora Donde no hay nada Que mirar más que gigantes Se les acobardó Gente que solo vivía Por vista Pero cuando usted Recibe Camina con Dios Con entendimiento Y sabe Cómo funcionan las cosas Ya no hay quien Lo detenga Cambio es irreversible Por eso dice Martín le sirvió De ahí en adelante Ya no hubo Un marcha atrás ¿Por qué? Porque la vida De él se cambió Porque la vida suya Se cambia Una vez que usted Ve un cambio ¿Qué va a querer? Retroceder a eso Entonces dice Aquí El libro de José Yo no puedo señor El libro de Gedeón Perdón De jueces Seis Yo no puedo señor hijo Soy pobre ¿Con qué voy a salvar? Soy el menor Y verso 16 Dice Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo Observe Yo estaré contigo Y derrotarás a los medianitas Como un solo hombre Mire la clave Versículo 16 Es la clave Si tú te mueves Dice Si tú te mueves Si tú te mueves Si tú te mueves Si tú te mueves Por el pueblo de Dios Yo estaré contigo Y ya no hay quien te derrote Acabarás con todos ¿Dónde te voy a encontrar? ¿Dónde yo te voy a encontrar? Cuando tú vayas a la guerra Para liberar el pueblo de Dios Cuando tú te muevas En acciones A favor del pueblo de Dios Ahí ciertamente estaré contigo ¿Te da cuenta? Así funciona Esas son leyes De la escritura Que cualquiera del mundo Que lo vayé Y empiece a pensar En las necesidades De los demás Su vida Se hubiera cambiado A través de la historia De todos los que cambió Observe Cuando el profeta Habla de este presidente Roosevelt ¿No? Como a los 20 años Y tanto Se quedó paralítico Sus pies Y todo Ya no No funcionaron De su cintura Para abajo En silla de ruedas Pero enriqueció Tanto su deseo De ver De ver Usted A Estados Unidos En una condición diferente Que así paralítico Llegó a la presidencia Y el único presidente De Estados Unidos Relegido Cuatro veces Cuatro veces Fue elegido presidente Nadie lo quería afuera Y murió Como siendo presidente Y el único Dice que toda la nación Le llora como a nadie ¿Se cuenta? ¿Por qué? Hermanos El problema es que la gente Como no cambia en su mundo Como son egoístas Ni también tienen algo Todos piensan en ellos Pero la gente Que se libera su pensamiento Empiezan a pensar en los demás Se activa para ellos Grandes recursos Para hacer logros Para los demás Y esa gente Se está escaseando Y en el tiempo de vivir Se está escaseando Pero habrá gente Por eso la novia Marcará la diferencia Que no se puede Que captará estas claves Como lo captó El hermano Braja El hermano Braja Era alguien diferente Por eso hay otros recursos De poder Y yo le decía Camina conmigo Cuando cae de hum Va a caminar con Dios Entonces le dice Ve Anda si salva a tu pueblo No señor Pero este es mi triguito Mira para mí Mi familia ¿Quién iba a pensar Para tu familia Te iba a estar pensando Trigo para todo Israel Si yo soy pobre Anda pide un millonario Yo soy pobre Y además hasta No solo pobre Soy el menor de todos ¿Qué me pides eso? Así piensa alguno Yo que el predicador Tal vez fulano Tal vez el que tiene dinero Lave su pensamiento Así no encuentra Dios Pensamiento que lo atan Que nunca lo liberan A usted Y Dios no puede hacer nada Mientras nosotros No dejemos a Él No dejemos a Él obrar Y Él viene a obrar A cambiar nuestra forma De ver De pensar A liberarnos Para que empecemos A abrir nuestros ojos ¿Qué necesita El pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Qué necesita El pueblo de Dios? Líderes que no se liberaron Lograron subir tan alto Y luego caeron Terriblemente ¿Por qué? Piénselo Cuando la liberación No es total De todos modos Uno vuelve al egoísmo Vuelve al egocentrismo La influencia Lo usa mal El poder lo usa mal Para Él Entonces la soberbia reina Y definitivamente Tiene que caerse Cualquier soberbia Pero ¿Cómo mantenernos Libres de orgullo? Libres de soberbia Siempre pensando En el resto Siempre Y automáticamente Las cosas suyas Se solucionan Cuando Gedeón Dios lo cambió Su pensamiento Dijo ¿Quieres solucionar Tu vida? ¿No quieres perecer? Soluciona el problema De los demás Dijo Cuando Gedeón Solucionó los problemas Te atrevió Y aceptó El desafío Que Dios le dio Y luchó por solucionar El problema De todo Israel Se da cuenta Que el suyo No solo solucionó Su problema Se elevó tanto Que llegó a ser El gran líder De todo Israel Soy el menor De mi familia Menos del pueblo Pues ni existía seguro Pero Dios lo elevó tanto ¿Cuándo? Cuando Él se empezó A caminar Buscando la solución Del pueblo Dios lo elevó Claves, claves, claves De cómo Dios opera De cómo Dios cambia La vida de la gente ¿Eh? Para que usted entienda Cómo funcionan las cosas No se cierre En su propio mundo No mire lo que tiene Y lo que no tiene Porque los grandes recursos Que trae usted Dios a escena Son que usted Empiece a aceptar Los pensamientos Que vienen de Dios Que usted empiece A abrazarlos No soltarse de ellos Y decir Señor Como Pedro Tal vez no tengo oro No tengo plata Pero lo que tengo Te doy Tal vez no tengo dinero Pero ¿Quién necesita? Necesita un poco de ánimo Pues aquí lo doy Necesitan un poco de fe Necesitan alguien Necesita de repente Que llore por él Pues lo voy a hacer Necesitan un poco De enseñanza Un poco de sabiduría Hay tanta necesidad En el pueblo de Dios Que usted puede Hacer una gran labor Y cuando usted Lucha por los demás Su problema se soluciona Estamos mirando El mensajero Estamos mirando a Martín Como Dios lo encontró En medio de tanta corrupción En medio de donde Satanás Era el trono de Satanás Cuando él pensó En lo demás Entonces su vida cambió ¿Se da cuenta El poder que hay? Camencemos un poquito A leer la vida de Martín Cuando se retraba De su vida Leamos El párrafo 5 Después de haber dejado Al ejército Y habiendo llegado A ser un líder De la iglesia Él tomó una posición Muy combativa Contra la idolatría Porque él sabía Que eso hace daño A la gente Él cortó sus bosques Quebró las imágenes De rebosos altares Cuando fue confrontado Por los paganos En vista de sus hechos Él los desafió De la misma manera Que lo hizo Elías con los profetas De Baal Se ofreció Por hacer atado A un árbol Del lado cuesta abajo Al cual creció Inclinado hacia la tierra De manera que Cuando fuese cortado Él quedaría aplastado Si Dios No intervenía Para cambiar La dirección del árbol Mientras caía Los paganos astutos Le amarraron A un árbol Que estaba creciendo Al lado de un cerro Seguro de que Tracción natural De la gravedad Causaría que el árbol Caera de tal manera Que quedara triturado En el justo momento En que el árbol Comenzó a caer Dios le cambió Su dirección A la cumbre del cerro Contrario a todas Las leyes naturales Y algunos de los paganos Que huían Fueron apastados Por el árbol Cuando cayó Empezó a buscar La liberación De todas esas cosas Idolátricas y todo Cuando fue confrontado Ve usted No, su vida No la amaba De tanto valor Estaba dispuesto A exponerlo Como una prueba Ve usted Y una De que el no está Nada más jugando A la religión O adivinando El está tan seguro Que pone su vida en juego Defiende Lo que predica Con su vida Su vida Vale menos Que la verdad Que conoce Ese es poder Ahí es donde Dios Viene a la escena ¿Se da cuenta? Oh hermanos Cuando usted empieza A amar la palabra De Dios Y empieza Digámoslo así A jugársela Todo por ella Todo Su propia vida Ya no hay quien Lo detenga Dios vino a la escena Salvo que Dios Ya no quería Tal vez en la tierra Pero hermanos No es la capacidad humana Lo sobrenatural Siempre está disponible Para los hijos de Dios Que no están Ve usted Egoístas Ni temerosos De su vida No dijo Jesús Que no obrece su propia vida No puede ser mi discípulo Pero tanto estamos Nada más pendientes De nosotros mismos Y menos pendientes Del pueblo de Dios La clave es Que usted se vuelva En su mundo interior Hermanos Usted no tiene que andar Repartiendo dinero No es eso El que cambia las cosas Cuando usted empieza A abrazar en su corazón Y averiguar Las necesidades del pueblo de Dios Y usted empieza a descubrir Lo que podría ayudar Lo que podría hacer Para solucionar eso Y todas las cosas Que cambian el mundo visible Es cuando las cosas invisibles Son solucionadas Porque busca el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas naturales Estas serán añadidas Entonces Avancemos un poquito Párrafo 7 Martín nunca temía al enemigo Sin importarle a quien fuera Así que él fue personalmente A entrevistarse Con el emperador malvado Quien era responsable De la muerte De muchos santos Llenos del espíritu El emperador No le quería Conceder audiencia Así que Martín fue A ver a un amigo Del emperador Llamado Damasus Un obispo Cruel de Roma Pero el obispo Siendo un cristiano nominal De la bis falsa No quería interceder Martín regresó Al palacio Pero para Entonces las puertas Estaban cerradas Con llave Y no le dejaban entrar El sepostró Sobre su rostro Delante del señor Y oró Que pudiese entrar Al palacio Y oí una voz Que le invitaba A levantarse Cuando se levantó Vio Que las puertas Del palacio Se abrían Solas Caminó hacia la corte Pero el emperador Arrogante No quiso Volver su cabeza Para hablar Con Martín Martín oró de nuevo De repente Un fuego vino Espontáneamente De la silla Del trono Y el desdichado Emperador Se levantó Apresuradamente Seguramente El señor Humilla a los orgullosos Y encerza a los humildes Observe ¿Por qué se movió Esta cosa? ¿Por qué Dios se movía? Porque no es que Para mostrar Cuán poderoso es Martín Sino que Martín Vio que la masacre Estaba viniendo ¿No? Usted puede mirar la historia Estaban siendo injustos Con los cristianos Y él dijo Voy a hablar Que osado a defender La vida de la gente De su pueblo Voy a hablar Con el emperador Voy a enfrentarme No tenía miedo Y Dios le abrió camino No hizo mucho Tal vez No pudo apagar La persecución Por causa de que La iglesia había Soltado la palabra de Dios Pero esa valentía Lo hacía Que yo lo vindique De esa manera ¿Por qué? No era valentía Para él Era valentía A favor del pueblo Porque él quería Interceder por el pueblo De Dios Eso es lo que debemos pensar Señor voy a volverme Valiente No por mí Porque hay más muchachos Más amigos Hay más cristianos Hay más pueblo Y no quiero que ellos Hayen apoyo en mí Para la derrota Que el enemigo me use Como propaganda No Vuelvas intrespidiosado Pero a favor Del pueblo de Dios Piensa en eso ¿Qué más? Investigue Abra sus ojos Sea rápido En examinar Las necesidades Del pueblo de Dios Clame a Dios Por ayuda Para cambiar Esa situación Sea usted un líder Que cambie las cosas Pues describe al ángel ¿Por qué? Martín Uno Que Dios lo encontró Uno que tuvo éxito ¿Pero cómo Dios lo encontró? ¿Por qué Dios lo encontró? Porque estaba dispuesto A vivir para los demás Pelear por los demás Luchar por los demás Poder su vida Para los demás Es una vida cristiana Y eso le cambió Su vida a él Eso le elevó tanto Qué raro A todos lo mataban Y a él no lo pudieron matar ¿Por qué? No le tenía miedo Al enemigo ¿Se da cuenta? Si iba al mismo emperador Y el predador No quería hablar Se le prendía el fuego ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Él estaba mirando Algo injusto Se está haciendo con los cristianos Yo voy a hablar con él Voy a tratar de frenar De ver cómo detenemos esto Observe el párrafo 8 Tal por su ardor Al servir al Señor Que el diablo Ha provocado grandemente Los enemigos de la verdad Emplearon asesinos Para matar a Martín Estos vinieron ocultamente A su casa Y cuando estaban a punto De matarlo Él se levantó Y voluntariamente Puso su garganta Al paso libre De la espada Dijeron El enemigo estaba tan molesto Porque estaba Lo que el diablo Quería hacer con el resto De la gente Hay uno que impide Hay uno que está a su favor ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo Martín? Ya corten el cuello Dijo Mi vida no le estimo Para mí Y cuando puso La garganta del cuello Dice ahí A la espada Cuando ellos se lanzaron Hacia él Repentinamente El poder de Dios Los lanzó hacia atrás Al otro lado de la habitación Fueron tan vencidos En medio de aquella atmósfera Tan santa y terrible Que se acercaron De manos y rodillas Pidiendo perdón Por haber atentado Contra su vida Permítame leer aquí Cuando Israel regresa Después de las siete décadas ¿Qué es Martín? El libro de Nehemias Capítulo 2 Nehemias Capítulo 2 Este es paralelo A nuestro día Después de siete décadas Después de las siete décadas De la iglesia Por eso le digo hermanos En eso consiste El real cristianismo No es cuando usted Ponga su límite Dice dinero No dinero Eso no tiene por qué Preocuparle No es eso Las cosas ¿Ve? Es la forma En la que estamos diseñados Para operar La forma en la que estamos Diseñados Para salir de nuestra condición Cuando usted empieza A tener en cuenta El pueblo de Dios Las cosas cambian Mire el capítulo 7 De capítulo 2 De Nehemias Usted puede ver El capítulo 1 Usted se da cuenta Como llora Nehemias Por el pueblo de Dios Cuando escucha Que están en afrenta Recuerde que Nehemias La pasa bien Nehemias la pasa bien En el palacio Una super vida Pues hermano Pero cuando escucha La condición del pueblo de Dios Que ha regresado De Babilonia Están en una terrible condición Se puso a llorar Y le pide al rey opción Para ir allá Y cuando va Dice la Biblia El versículo 10 Del capítulo 2 Pero oyendo Los Zambalat Oronita Y Tobías El siervo Amonita Les disgustó En gran manera Les disgustó Dicen en extremo En extremo Un disgusto en extremo Que viniese alguno Que viniese alguno Ah Por eso el diablo Muchas veces Ve usted Está bien contento A veces con uno Pero si haya uno Uno que viniese Dice Y procurar el bien De los hijos de Israel Se da cuenta Lo que les gusta Al diablo Dice en gran manera El diablo Personificado Aquí en estos En estos personajes Por eso Les disgustó En extremo Que viniese alguno A buscar A ser un gran líder Un gran jefe A enriquecerse a él Se da cuenta A ser él Nada más y por él Dice uno Que buscara El bien del pueblo Les disgustó En gran manera Se da cuenta Pero hermano Lo que disgusta Al diablo En gran manera Lo gusta Dios Siempre lo opuesto Entonces Como es Usted puede hacer Mucho por el pueblo De Dios Hermano Usted puede hacer Infinitas cosas Por el pueblo De Dios Si usted Aprende a no Limitarse Con las cosas Que sus ojos ven Vaya a la Biblia Y muestre El patrón Como Dios sobra Mire Martín Un simple soldado Y un simple soldado Llegó a ser Un tremendo líder Pensó que se metió Al cristianismo Lo perdió todo Algunos que se metían Con miedo Si lo perdían todo Y hasta Ve usted Ninguna influencia Pero este se metió Sin miedo Y cuando se metió Sin miedo Al enemigo Yo le exalto Tanto Ve usted Que tenía Que tenía Tan influencia Un gran líder Dice el profeta No se ha visto uno En las edades Como este Martín ¿Por qué? Él procuraba El bien del pueblo Por el bien del pueblo Quería hablar Con el emperador Y le cerraban La puerta Y lo ponían cadena Y candado Y todo Y las puertas Se abrían Y el fuego Se encendía Dios lo acompañaba Porque Dios Le dijo eso a Gedeón Si tú luchas Por el pueblo Yo estaré contigo Martín Estás luchando Por el pueblo Yo estaré contigo Y cada vez Que alguien Quiera moverse Por el pueblo Dios estará con él La misma regla La misma regla Cuán poderoso Es este camino Cuán glorioso es Son las claves Por las cuales Debemos operar Lo mínimo hermanos Que usted puede hacer Ser victorioso El tan solo hecho De ser victorioso Como alegra Un verdadero corazón De un creyente Cuando le vean Cuando le escuchen Que gusto da Oír un victorioso Uno que no se deja De derrotar del diablo Uno que mantiene Un testimonio Con eso Solo con eso Usted haría Una gran super ayuda ¿Se da cuenta? Entonces Nos damos cuenta Estas cosas Que aquí Toman lugar Rápidamente Avancemos por el tiempo Ahora aquí hay una clave Que el profeta dice Y esto es lo que debemos vigilar Y eso es lo que debemos vigilar Y eso cada hermano Cada hombre Vigile eso Dice el párrafo 9 De la edad de Pérgamo Párrafo 9 Con demasiada frecuencia Cuando los hombres Son usados por el Señor De una manera especial Llegan a levantarse Con orgullo Pero no fue así Con Martín ¿Cuál era su clave? ¿Por qué Dios Lo vindicaba tanto? Ay, bueno Yo quiero que Dios Me bendique con Martín Pero orgulloso Como Lucero ¿Cómo lo haces? ¿Se da cuenta? Hermanos Dios no ha cambiado De sí mismo Ayer hoy por los siglos Lo que tomó lugar Con Martín Veo usted Entendió estas claves Cómo operar Cuando Dios se acerca Nos da las claves Y él operó estas cosas Por eso dice Con demasiada frecuencia Cuando los hombres Son usados por el Señor En una gran manera especial Llegan a levantarse Con orgullo Pero no fue así Con Martín Él siempre Se mantuvo Como un siervo humilde De Dios Esa es la clave Así Oh hermanos Esa es la clave Ahí está el poder Y la gran victoria De todo hijo de Dios ¿Sí? Entonces dice No fue así con Martín Él siempre se mantuvo Como un siervo humilde De Dios Cierta noche Cuando se estaban preparando Para entrar al púlpito Un limonero Llegó a su oficina Y le pidió ropa Llegó a Martín Y le pidió ropa Martín se lo encomendó A su diácono principal El cual de manera arrogante Le mandó que se fuera ¿No? Es una cosa Debemos cuidar Por más ocupados Por más importantes Que seamos O cualquier cosa Nunca deje La humildad Nunca Porque eso va Con el poder El orgullo Va con la derrota ¿Sí? Entonces ¿Qué dice el diácono? Se lo despidió Se lo mandó Que se fuera Entonces él regresó A ver a Martín ¿Quién salió? Martín Le dijo No me quieren dar No me quieren dar Nada Y tal vez estaba de frío Y todo eso ¿No? Entonces dice Martín le dio Su propio traje fino No se quieren dar nada Tranquilo Toma dice Y luego dice Llamó al diácono Y le dijo El traje era otro traje El cual era De inferior calidad Esa noche Mientras Martín Predicaba la palabra El pueblo de Dios Vio el resplandor suave De una luz blanca Alrededor de su persona Observe ¿Qué? ¿Se lo portaron traje? Porque siendo Una persona Ya con influencia Usado poderosamente Pero sigue Interesado Dispuesto aún A depojarse Para ayudar al pueblo En el mundo visible En el mundo invisible Le gustó tanto Tanto a Dios En ese sermón vino Y se manifestó Tanto le gusta a Dios Que estemos pendientes De cómo ayudar La relación de Dios Con su pueblo Cómo ayudar El plan de Dios Con su pueblo Cómo colaborar con ello Cómo movernos con ello Esa es la clave Esa es la clave Su vida cambiará No mire las circunstancias Todo es lo que aquí En su pensamiento Tenga Si usted en su pensamiento Tiene ese plan De Dios Esas claves Del poder de Dios Yo puedo ir Por toda la Biblia Y podríamos predicar Este solo punto Tal vez unos mil sermones Y siga viendo Este solo punto De esta clave Porque es toda la Biblia Esta misma clave Es este mismo poder Observe Cuando Ruth Se despojó No pensó en ella Pero pensó en Noemí ¿Qué le pasó? Cuando Rahab Se arriesgó su vida Y pensó En estos dos espías Cuando los guerreros De David No pensaron en ellos Pero pensaban En defender a David ¿Se da cuenta las claves? En toda la Biblia Está eso Bueno el profeta Dice aquí Miren A este Sabes que atiende Este Dale, dale Vete no molestes El predicador No ve que estamos En culto Vete de aquí ¿Se da cuenta? Ese predicador Le dijo Hazlo pues Dale Oye ¿Qué pasó? No, no me quiere dar Toma la mía Ya con un profundo Tráeme cualquier traje ¿Se da cuenta? Pero cuando uno llega Nada más a hacer algo Oh rápido Se le sube ¿No? El pensar De grandeza La grandeza siempre Es como Cristo Alguien que vino No, no, no Alardeó de tantas cosas Simplemente se sujetó Obediente a la palabra De Dios Y miró Toda la necesidad Del pueblo de Dios Todo lo que necesitamos Pagó por ello Por eso tenemos acceso Por eso queremos Caminar con un corazón Agradecido Porque estos son claves Porque estos hermanos Son claves Que donde le encontraríamos Como salir de su condición Son claves de poder De poder para Vida eterna Que repercutirá Definitivamente En su vida Aquí presente ¿Qué? Y Dios lo dejó Disponible ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros No consideramos Estas cosas Y no miramos Se nos pasa por alto Miramos Como la luz vino Y esos días Fue un culto tremendo ¿Por qué? Un simple acto Él necesita eso Yo puedo darlo ¿Se da cuenta? Dios mismo Permite eso ¿Se acuerdan Como la higuera No discernió El hambre de Jesús? Muchos de nosotros No detectamos La necesidad En esta hora Hay mucha necesidad Hay gente Hay jóvenes agonizando Y el diablo A muchos Los convence Tan lejos Otros que lo ven Tal vez de repente Lo vean a usted Por internet Y tal vez el diablo Está convenciéndoles No se puede Porque mira fulano Que también estaba animado Está desanimado Y el diablo Quiere darle su último golpe Que la gente se reasigne Pero cuando de pronto Ve usted Usted empieza a cambiar Su forma de pensar Y una vez que usted Cambia su forma de pensar Su forma de mirar Su forma de hablar Su forma de actuar Todo eso va a cambiar Porque antes de que Todo lo que contamine Al hombre Este afuera Tiene que estar adentro Y antes de todo Lo que purifica al hombre Este afuera Tiene que estar adentro Antes que todo Ocurra afuera Tiene que estar adentro Primero Esa es la clave Entonces Transforma vosotros mismos Por la renovación De vuestro entendimiento Miremos aquellos Con los que Dios trató Como lo lograron Como lo hicieron Se da cuenta Como lo hicieron Pero todo se enfoca Y se hace difícil Cuando se dice Hay que ayudar a los hermanos Da tanto Da tanto Da tanto Y como somos egoístas Duele pues Y cuando uno lo hace Con dolor Da con dolor No pasa nada Porque Dios Solo da maldador alegre Pero ve usted Diferente Cuando alguien cambia Y se lava Y se sale más allá De la prisión Del egoísmo Se sale más allá De la prisión Del egocentrismo Y empieza a pensar Con el pensar de Dios Con el desear de Dios Se da cuenta Así le digas No hagas nada No hagas nada Ya no lo pueden detener Ya no lo pueden detener Porque él está En otro mundo Se da cuenta Sabe lo que le conviene Vive pensando en eso Así fueron todos estos hombres Este Edison Murió y siguía pensando En quien más dale a la gente Le dijeron Estás enfermo Tienes esta enfermedad Que más le damos a la gente Como este último Steve Jobs Del mundo Dijeron Tienes cáncer Y vas a morir Que más le damos a la gente Y lo último que sacó El iPad Pensando en quien más dejar Siendo del mundo ¿Por qué? Porque es una llave Una clave Que esté en la Biblia Y ellos lo hayan Esporádicamente les funciona Y nada más para un tiempo presente Pero nosotros tenemos La posibilidad De ir por algo más alto Que lo que ellos corrieron Aleluya Y aquí Animémonos Mirando esas promesas De la palabra de Dios Y trabajando en ello Entonces nuestra expectativa Llega a crecer Llega a ser grande De lo que Dios Va a hacer con usted Usted hermano Usted Solo usted Puede cambiar El curso de muchos Solo usted Solo uno Y no lo hace con dinero No lo hace con cosas naturales Solo lo hace Con un corazón Donde usted Se ha alimentado Por un pensamiento Y un ojo atento A las necesidades Del pueblo de Dios Eso es poder Y eso es lo que va a cambiar Las cosas Que Dios lo bendiga Vamos a Orar Aleluya Hoy es sábado Viernes Ah Dios permite Mañana es sábado Entonces Estamos en milagro Permitiendo el Señor Aleluya Porque bueno La otra semana Ya no Ya empiezan a llegar Las visitas Algunas visitas Bueno Estamos ya Las reuniones De acción De gracias Al Señor Él es digno De que Le demos gracias A Él Aleluya Amado Señor Amado Señor Jesús Gracias por este día Por tu palabra Por aquellos Señor Puntos claves De la escritura Que lo hace resaltar Para nosotros Ayúdanos a abrazar Esas verdades A unirnos tanto En compañerismo Que podamos Operar en ello Definitivamente Señor Cuando tú Traes tu palabra Es porque hay corazones Que la van a asimilar Como dijiste Que nunca tu palabra Vuelve vacía Hará aquello para lo que tú le envías Por lo tanto Señor Nos da gran alegría Y gratitud a ti De que sabemos Que la vida de cada uno De tus hijos Será mejor Será mejor Señor Porque tu palabra Tiene el poder para ello Y definitivamente Si tú le envías Es porque sabes Que hay gente Que la va a recibir Y que ese sea Señor Siempre nuestro anhelo Nuestro deseo Estar pendiente De más Realidades Que vengan de ti Para la vida De cada uno De tus hijos Señor Y de esa manera Cada uno Empezará a dejar Fuera de escena Todo lo malo Que el deablo Haya hecho En cada una De nuestras vidas Señor Aleluya Gracias por todo Padre Gracias por este momento Gracias por cada hermano En los diferentes lugares Por su fe Por su valentía Señor Para prestar atención A la verdad De tu palabra En medio de tanta Motivación Fuera de ello Pues tú sabes Recomenzar ello Hay gran Señor Ganancia Para nuestro Ser completo Señor Oyendo tu voz Oh Padre Siguiendo el camino La verdad La vida Es un destino Un destino eterno De vida Señor Nos conviene ello Y gracias por ayudarnos A ello Con la palabra Señor que has enviado Para este tiempo Gracias por todo ello Señor En el nombre de Jesucristo